Jamás, aunque sufra este completo, te quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este completo, te quedas tú Solo con amor, esencia marina, ahora sí con más fuerza Los amigos, señores, un profesor Juan Cordés Para la profesora, la profesora Magali, con mucho cariño ¡Rosano! ¡Cumpe la maldita! 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 ¡Mumete! 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 ¡Buen así! ¡No te vayas cuando haces miedo! ¿Se vale toda de tu vida? ¡ united!" ¡Fuela, suela! ¡Sacude! 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 y 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